Te quiero a ti, mamá, eres tú, mi sol, la delante de mí, el Señor se camina feliz. Te quiero a ti, mamá, soy gracia, adiós, por tu nombre en Dios, este angelico es mi mamá. Te quiero a ti, mamá. Te quiero a ti, mamá. Te quiero a ti, mamá, soy gracia, adiós, y mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!